hola hola mi gente hermosa cómo están qué gusto saludarlos deseándole lo mejor de lo mejor y sobre todo que tengan un extraordinario pero extraordinario sabadito lleno de bendiciones en todos los aspectos de su vida donde andas mi champion en donde andas totalmente en vivo en vivo desde soccer son arena indoor fútbol texas partidas o inocentes jersey en color tinto y blanco contra manchester city manchester city así que esperamos un partidazo barco defensa central fuerte rígido y tómala para quien para dominic y otra vez el número 20 gracias gracias si le gustan o men vivo mi campeón es de soccer soccer miren el número el lujo papá de lujo con ustedes michael saludo a la raza y al que hay aquí en soccer son arena toma la papá domini se precipita domini se precipita y manda su disparo pero muy 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 fuera del de la portería domini se desespera es normal va empezando el partido mis campeones va empezando el partido keeper gracias a toda mi gente hermosa muchas gracias a todos que me ayudan a compartir a darle like totalmente en vivo comenten comenten mis campeones no se queden callados no se queden callados el número 10 el número 10 marco otra vez para el keeper que es guaya y en la línea domini 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 con este número 9 hay en el que falta de dominic falta gracias por sus likes mis campeones aquí lo leo aquí los leo mis campeones inocentes contra manchester cero por cero cero por cero cero por cero manchester city haciendo aquí sus arena ahí está el bro coach dándole la indicación a su a su jugador y allá viene el pollito todo bien dominic dominic está fuerte está fuerte cero por cero con un arbitraje de nachito flores que por cierto ayer no se presentó ayer arbitró ayer arbitró aquí el pollo que se aventó un partidazo el pollo ayer con mucha de los niños en fútbol texas mi hijo es el 10 hoy te lo voy a poner la camarita es un gran ese marco y ahí está el 10 y el marco mira la que ve es el que le pegó sabroso ese es marquitos ese que le está haciendo el prezi ese mero sale el kipper que bárbaro y toma la el kipper se ve buen portero el kipper y el chaparro que bárbaro el pollito junior es un deleite verlo ahí está el kipper cero por cero se está poniendo buenísimo el partido cero por cero minuto nueve de la primera parte el pollito junior el pollito junior haciéndole el pressing pero vea falta saludos para pepe moreno la chepis delgado hermosa también para silvia revera saludos a toda mi gente hermosa hay que ayúdenme a compartir ayúdenme a compartir mis campeones ayúdenme a compartir toma la papá saque de esquina saque de esquina desde aquí lo vi yo saque de esquina desde aquí lo vi desde aquí observé yo que la rozó el jugador está con todo Alexis Alexis te metes pepe moreno baquetón traje camarón traje camarones ya me quedan muy pocos kilos camarón seco muy pocos kilos me quedan muy pocos kilos porque el próximo mes nos vamos a San Diego también a transmitir allá en San Diego California recibí una invitación y con gusto vamos a estar allá primeramente Dios con gusto bien el keeper y no pasó las tres líneas y el chaparrito el pollito y esta el pollito que si mete el gol cuidado vean la estatura del pollito junior vean y otra vez que bárbaro pollito junior vean la estatura del defensa central de number one de Manchester City con el con el 30 el pollito junior vean la estatura y se la quita la pelotita y allá va y allá va es un deleite verlo jugar es un deleite verlo jugar saludos a Verónica Torres saludos allá arriba Nincente es mi champion un abrazo al zurdo al número 11 Silvia Herrera desde San Luis Potosí al zurdito al número 11 que viene siendo y ahí está antes que acabamos de mencionar al gol cayó el primero cayó el primero uno por cero a favor de Manchester City uno por cero muy buenísimo 11 minutos 20 segundos de la primera parte uno por cero Manchester City uno por cero de Manchester City marquitos eso bien bien y sale a romperla como sea toma la papá pero ahí está Marco pegó arriba pero es acá ahí va a ser tiro libre directo Alejandro Gutiérrez donde te metes mi baquetón un saludo mi champion hoy tenemos cuarto oficial de lujo papá de lujo y no se deja el championcito eh este que está conmigo a un lado no se deja ayer me me percaté lo observé y me consta que no se deja con los coaches está chavalo está chavalo el cuarto oficial bien el número 22 y se va el keeper y el chaparrito junior y vámonos con el se va el defensa central con todo pero ahí está quien creen el número 11 Anthony Anthony Marquitos falta le cometen a Marco falta le cometen a Marco bien señalada por Nachito Flores que está haciendo un buen arbitraje y allá va el número 9 Eire Eire quien lo va a hacer Nacho Flores le dice donde tómala zurdito uff zurdito 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 haciendo el pressing el zurdo zurdito y sale el keeper con todo salió el keeper que bárbaro que da va Eire Eire como sea Eire la delito pero sabroso que bárbaro y no cayó y nuevamente hacen el pressing la recupera el equipo de inocentes que bárbaro René guardado un abrazo cachorro saludo mi brother René guardado hasta San Jerónimo que bárbaro que partido que partido estamos viendo chulada tómala que bárbaro cayó el segundo y recontra y recontra uff cayó el segundo como ves pumita uff pollito junior pollito junior y otra vez pollito y allá va el championcito ahí va y allá va haciendo el pressing y hasta con el keeper y allá va a ser presiden uff por poco marquito y ahí está el keeper vámonos y no sale la pelota y quien la tiene Eire para quien para junior uff uff y otra vez quien es el número 7 ya entró dominio y otra vez el junior y el portero contra remate contra remate de Alexis y sale el chaparrito y ya entró de cambio y va quien Eire para dominio 1 por 1 2 por 1 2 por 1 sigue ganando Manchester City 2 buscando más no poder y se va a ir al frente nuevamente nuevamente el que está hincado en el piso si se lesionó si se lesionó esperemos que se recupere lo más pronto Eire Eire para quien para Alex y otra vez Dominic Dominic quiere seguir jugando y está cojeando pero quiere seguir jugando cuando están los niños en esta edad no papá nadie nadie Alec nadie quiere seguir nadie 2 por 1 ustedes están viendo el marcador allá arriba 2 por 1 y tómala por fuera uff y re contra uff y otra vez Alecci Alecci este número 17 le pega sabroso sabroso por fuera por fuera el equipo del panchis del city la verdad que son puros niños altos altos forma o sea con una tómala y él lo sabe y él lo sabe que fue un golazo que bárbaro que bárbaro 3 por 1 está con todo el partido buenísimo Miguel Ángel Trujillo donde te metes mi Elena Pantoja donde andas vacaciones salúdame mucho a mi brother Alfredo un abrazote cuidado cuidado ahí está bien campeón Kipe la suelta Kipe la suelta y esto es saque de meta saque de meta y seguimos 3 por 1 Manchester Ismael Monroy donde te metes el Puma saludo mi brother 3 líneas 3 líneas y le mando un saludo especial para mi brother el ploki 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 comenten aquí los leo aquí los leo mis campeones y un like no me aguito si le dan un like no me aguito para nada no les pido estrellas no les pido estrellas lo único que les pido que le den un like estamos con varios conectados hay que darle un like mis campeones y si comparten mucho mejor 3 por 1 el equipo de inocentes del pollito faltan 50 segundos domini 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 cuidado este número 8 con todo y ahí está el chaparrito que entró de cambio y este le pega sabroso sabroso le pega el número 17 otra vez que partido Manuel ¿qué estás haciendo ahí parado? mi chupito es bajada Manuel Manuel le comentan hay que soltar las piernas 6 segundos y vámonos ya se acabó el primer tiempo 3 por 1 ganando el equipo de inocentes el Cuba un abrazo a mi Cuba ahí está Nachito el equipo de Manchester City de Manchester City que está el pollito platicando con sus jugadores coach me los pone aquí para la foto gracias aquí me los pone para la foto aquí a todos equipo equipo thank you coach thank you ahí está el equipo de Manchester City para 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 Gracias por ver el video. 3. Nice. Thank you. Thank you. Es el equipo. Vámonos a la intimidad del pollo. A la intimidad del pollo. Que va perdiendo 3 por 1. Y ya. Les dio indicaciones. Este es un crack. Este Dominic. Es un crack. Este, veanlo bien. Número 7. Desafortunadamente. Dominic, ¿sigues lesionado todavía? ¿O ya no? ¿Ya? ¿Ya estás bien? Ok, chavo. Ahí está Dominic. ¿Ya está al 100? Bueno. Ahí está Marquito de León. También defensa central. Ahí está. Buen defensa central. Buen defensa central. Y el número 22. Qué sabroso le pega de inocentes. Bueno. Ahí está el zurdito. Alexis. Marco. Keeper. 3 por 1. Y ahí está el chaparrito. El pollito junior. El pollito junior. Y vámonos. Que Nachito Flores. Nachito Flores. Thank you, chavo. La segunda parte. La segunda parte. 3 por 1. Va ganando el equipo de... De... ¡Dominic! ¡Qué bárbaro, Dominic! Buenísimo. Buenísimo el partido. Qué bárbaro, ¿eh? Qué chulada. De lujo. 3 a 2. Y otra vez, Dominic. Y les digo que es un crack. El número 7. Este es un crack. Dominic. 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 Keeper. Y Dominic. Ha suelto el Keeper. Oscar. Gol. 3 a 3. Qué bárbaro, Dominic. Oscar. Just pick it up, Oscar. Just pick it up. Qué bárbaro, ¿eh? Wow. Qué bárbaro, Dominic. Qué partido, ¿eh? Qué partido, ¿eh? De lujo. Dominic. Marquito. 3 a 3. Minuto 3 de la segunda parte. Alexis. Alexis. ¡Vaya, Lalo! ¡Vaya, Lalo! ¡Vaya, Lalo! Lalito. Lalo. Bien, Lalo. Haciendo el precio. Llega Marco. Hacerle la segunda, también. Y lo van a dejar a este. Le pega sabroso. Fuera. Saque de meta. ¡Vaya, Jax! ¡Vaya, Jax! ¡Vaya, Jax! ¡Vaya, Jax! Saque de meta. ¡Vaya, Jax! 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 Javier Velasco Eliazar Estrada Enrique Valladares Leobardo Concito Moral Daniel Duarte Luis Enrique Uribe Jorge Monárez, Alejandro Gutiérrez El Puma, Juanito Romero Sergio Barajas El Oscar, Roque Portillo Jessy, la hermosa Millán Pepe Moreno, Marco Milano Quien te da la mano Luis Medina, Eduardo Enríquez Marco Isararaz Julio César Y el Chucky También le mandamos al Irving Y al Vivanco, como no Y Ramoncito Arreguín, saludos brother Al Rancherito Al Chilanguito Al Jonathan Padilla, mi guarita hermosa Rocío Sabas Estrada Carlos Gómez, un abrazo Al Cuate, un abrazo, Saúl Morán Araceli Rizo Segura, hermosa Saludos, Arturo Justo Saludos, Micham Juan Manuel Pulido Creyson Saludos Tres líneas Joy Reinaga Un tipazo Cecilio Rincón Ernesto Singüenza ¿Dónde te metes? Va que todo Humberto Aro Él todo lo sabe Felipe de Jesús Berlín Saludos Pedrito Javier Silva Pedrito Alonso Mico Ballesteros Un abrazo Los mejores mariscos Monterrey Victoria Marisco Chuy Oscar Pulido ¿Dónde te metes? Va que todo Oscar Bueno Eric Maldonado Un abrazo Mieri Maiko Tumbre Un abrazo Maiko Omar Mastri ¿Dónde te metes? Va que todo Hasta Argentina Saludos Álvaro Elías Saludos Israel Díaz Un abrazo Rigo de la Noria Miguel Núñez Un abrazo Juan Carlos Sandoval Michan ¿Dónde te metes? Campeón Jesús Reynoso El Tepa Un abrazo Tepa Daniel Sánchez Martina Young Un abrazo Víctor Canberri Gustavo El Abuelo Luis Manuel Luis Manuel García ¡Gol! ¡Dámeni! ¡Dámeni! ¡Qué bárbaro, Dominic! ¡Qué bárbaro! Ya ni me pregunten Ese, Dominic Es Un crack Un crack Joy Reynaga Joy Reynaga ¡Qué bárbaro! ¡Qué disparo! ¡Qué disparo! El número nueve ¡Qué disparo! ¡Qué disparo! El número nueve ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué bárbaro! Joy Reynaga Un tipazo, mi brother ¿Dónde te metes, mi Joy Reynaga? Un abrazo, mi Joy Arturo Justo El árbitro más justo De todo Fosport Texas ¡Árbitro justo! Se te estima, mi brother Un abrazo Un abrazo Mi chamba Un abrazo, mi brother ¡Qué bárbaro, Pancho! ¡Qué bárbaro, Pancho! ¡Qué bárbaro, Pancho! Este grupo Maravilloso Árbitros Es profesionales Totalmente en vivo, mi Fly Desde Soccer Solar Fosport Texas ¡Májale! Totalmente bendecido, mi brother Y aquí con un calorcito De maravilla De maravilla, papá Estamos a 40 grados A 40 grados De lujo, papá 4 por 3 Ganando el equipo De Inocentes Que comanda El Pollito Y falta Tiro libre Directo A favor Del equipo De Manchester City ¡Vamos! Un abrazo Fly Saque de meta Arturo Justo Un abrazo, mi brother Pegó arriba Tranquilo Le dice el pollo Te lleva prisa Bien, Junior Y el pollito Es un deleite Verlo a este pollito Es un deleite Y haciéndole el pressing Allá va a ser el pressing Y allá va a ser el pressing Y allá va a ser el pressing Y allá va a ser el pressing Marquito Marquito Y allá va Junior 4 por 3 Ganando el equipo De Inocentes Dio la vuelta Al marcador Dio la vuelta Al marcador Dominic Y Dominic Y Dominic Y para Dominic Y Dominic Dominic Y ahí va a Dominic 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 Uf Vamos Recogamos Uf Y recontra Uf Marcos Cámbiala Cámbiala Qué partido Faltan 10 minutos Y el marcador Está Cámbiala Cómo va el marcador Cómo va el marcador Jaja 4-4 4-4 4-4 4-4 Qué partido Qué partido Y Dominic Le va a calar De ahí Dominic Le va a calar Le va a calar Le va a calar Kiper Kiper Buen partido Estamos teniendo Aquí en Soccer Zone Arena Con el pollito Julio Chuy y cerrarás Dónde te metes Champion Mi Chuyito Un abrazo Mi brother Dónde te metes Un abrazo Mi bro Saludos Mi champ Va empatado El pollito Inocentes Con Manchester 4-4 Bien Kiper Fernando Ríos El rancherito El rancherito Perdió la final El martes Contra el Inter No me gustó Para nada Su equipo Pero dice Rancherito Que va por la revancha Va por la revancha Vamos Vamos